Representantes de la sociedad civil organizada manifestaron esta semana su respaldo al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, reunidos en Los Belénes. En entrevista, el obispo de Cuernavaca anotó que se siente agradecido y respaldado por la Iglesia Católica ante la carta publicada por el arzobispo de México en su apoyo. Pues es algo, digamos, un poquito más privado, ¿verdad? Porque si la primera me fue como me fue, pues ya mejor vamos más tranquilos. Señor obispo, ¿qué le representa lo que está sucediendo en las fosas de Jojutla, en donde han encontrado a un bebé, una pareja, vestidos, una serie de irregularidades, pero sobre todo impunidad? ¿Qué le representa esto? Una enorme tristeza, verdaderamente tristeza por dentro de ver que esta impunidad se manifiesta incluso hasta en un bebé. Creo realmente que esto no debe quedar así, que se debe ir a fondo qué ha pasado y que quien tenga la responsabilidad enfrente y encare lo que ha hecho. ¿Que se castigue a los responsables y que llegue a las más altas esferas del gobierno? Que se haga justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Yo me he encontrado con tantos familiares de las víctimas, de los desaparecidos. Cuando contemplo el dolor, veo sus lágrimas, veo sus manos que tiemblan, que tienen años y años suplicando que alguien les haga caso, que alguien les ayude a encontrar la paz. Este viernes se reúne con organizaciones no gubernamentales en un desayuno efectuado en las instalaciones de los Belénes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El jerarca de la Iglesia Católica en Morelos dijo no tener miedo y pese a las declaraciones y señalamientos hechos en su contra por autoridades, no cuenta con protección personal más que con el Espíritu Santo. Abogados y diversas asociaciones y colegios de profesionistas, además de transportistas, también expresaron hoy su respaldo al obispo. Los litigantes señalaron que no hace proselitismo político porque no es periodo electoral. Con información de Tlaoli Preciado y Ana Lilia Mata e imagen de Silvia Lozano, la Unión de Morelos.